Una de las posibles celebraciones para el 9 de julio en Colombia es Nuestra Señora de Chiquinquirá. Siempre envío saludos a la Santísima Virgen que ha querido dejar en nuestra patria Colombia una señal de su cercanía, de su amor, de su cuidado. Vale la pena recordar muy brevemente qué fue lo que sucedió. Bueno, una imagen que había sido pintada con elementos rústicos y de mala calidad allá a mediados del siglo XVI o a finales del siglo XVI, había perdido completamente sus colores, es decir, había quedado prácticamente el solo lienzo, tanto que esa tela se utilizaba para secar grano al sol. Una mujer piadosa, una española de nombre María Ramos, resultó llegando hasta el corazón de nuestra patria, el corazón de Colombia, por razones personales, por razones matrimoniales. Quería de algún modo hacer un esfuerzo por rescatar su matrimonio que estaba en mala condición. Y una de las cosas que hizo María Ramos en ese itinerario, en esa búsqueda para salvar su matrimonio, fue acercarse muchísimo, muchísimo a Dios. Se volvió una persona de oración, una verdadera contemplativa. Y supo ella que en cierto lugar había este cuadro que se utilizaba para ese oficio tan indigno en comparación con lo que una vez había sido pintado en él. Que había una imagen de la Virgen que había desaparecido y que ahora esa tela se utilizaba para oficios tan poco nobles. Eso rompió el corazón de María Ramos. Y ella decidió poner esa tela en la que no se veía nada en un bastidor y empezar a hacer oración de ese tipo de cosas que otros juzgarían como asunto de viejas piadosas, asunto de los trastornos mentales que no faltan en ciertas personas y ciertas edades. Porque mira que eso de estar rezando delante de una tela vacía. Y rezaba María Ramos con estas palabras, ¿Hasta cuándo, rosa del cielo, vas a estar escondida? Pensaba ella que ahí estaba en realidad la imagen, aunque no pudiéramos verla. Ahí estaba la imagen de María. Y que era asunto de que se dejase ver, asunto de que mostrase su hermosura. El milagro sucedió el 26 de diciembre de 1586. Con vivísimos colores, con gran resplandor se renovó esa imagen. Y de los primeros testigos de ese milagro, debemos contar un niño, un niño que pasaba por el lugar y que habló diciéndole a la mamá cómo se estaba quemando el cuadro. Qué hermosa expresión, fuego de amor de Dios, que se hace presente en esa humildísima aldea de lo que era en aquella época el nuevo reino de Granada. Y entonces, ¿qué sucede? Pues sucede que hay una explosión de júbilo, no sólo en el corazón de María Ramos, sino de todos los que llegan a conocer ese milagro. La prodigiosa imagen adquiere pronto gran popularidad, sobre todo cuando es llevada en peregrinación, y resulta que las enfermedades, las discordias, los malestares del cuerpo y del alma, se apaciguan o desaparecen completamente en la presencia, en la compañía que María ha querido dejar a través de esta imagen. Hace ya bastante más de cuatro siglos de ese milagro. Pero la fecha de hoy, 9 de julio, tiene que ver con un reconocimiento que el gobierno de Colombia hizo a esta imagen del Rosario de Chequinquirá. Eso sucedió el 9 de julio de 1919, es decir, cuando estaban para cumplirse los 100 años de la independencia. Y si en aquel momento la República de Colombia se declaró independiente de la Casa Real Española, no se quedó sin reina, porque declaró a María como reina y patrona de los colombianos. Eso estamos recordando con agradecimiento, y a la Santísima Virgen pedimos su intercesión por nuestra patria, por todo el pueblo católico y por el mundo entero.